Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy vamos a abrir el baúl de los recuerdos para traer hasta nuestros días al payaso Mickey. Atención, bulliciosos, porque a esta hora abrimos su expediente final. Bienvenidos. Él decía, yo no soy un payaso, yo soy un señor payaso. Hacía una función si tenía dos personas, igual como si estuviera lleno, la hacía igual. Pero si estaba con el público, si había un niño ahí al lado, él estaba en función de ese niño. Fue un chileno que supo conquistar el corazón de los niños colombianos. Trabajó en el Himalanda y era un suceso nacional. También gozó de fama en Ecuador, Puerto Rico, Venezuela y en la colonia latina que vive en Estados Unidos. Tuvo 142 canciones que fueron éxito. Incluso ganó Disco de Oro al superar ventas por 250 mil copias a nivel nacional. En Puerto Rico he trabajado con muchos artistas, pero Mickey fue único. Cantaba sabroso. Tenía unas canciones muy bonitas para los niños. Hacía una coreografía espectacular también. Yo canté La Colita es mía. Gracias a mi papá era como cántela en el show. El payaso Mickey estuvo vinculado en un accidente de tránsito en Cali. Las consecuencias fueron nefastas. Después de siete años del accidente fue que lo detuvieron. Nosotros estábamos haciendo temporada en la ciudad de Bucaramanga cuando llegó la orden de captura de él y se lo llevaron. Murió por un ataque fulminante al corazón. Tenía 59 años y todavía le faltaban muchos sueños por cumplir. Vuelve a su departamento en Bogotá y encuentra a mi tío fallecido. A raíz de un infarto fulminante que se los llevó. Muy joven, muy joven. Yo lo apreciaba mucho. Demasiado. Lo que más me quedó fue que me dijera, me puedo ir tranquilo. No alcanzo a venir a estar con nosotros y conocer a sus nuevas generaciones. Miki fue una de las grandes estrellas en la etapa de oro de la televisión nacional. Formó parte del elenco de varios programas estelares como Animalandia, el Club de los Bulliciosos, Viva el Domingo, Festival Millonario, el Club de Miki y muchos más. La verdad que dejó un legado muy bueno de que recuerdan mucho de la época, la época de esos payasos. Yo he hecho parte en ese momento del espectáculo de Animalandia. Era muy divertido, era todos los domingos en vivo y en directo a través de la televisión nacional. Para mí, personalmente, Miki ha sido el mejor payaso con el que yo he trabajado. Presentador, cantante, payaso, empresario, un gran empresario. Entonces, esto era maravilloso, era un gran referente para nosotros. Pero es que este hombre tiene un aura, tiene algo que encanta a los niños, era un encantador. Siempre voy a recordar sus consejos paternales, pero sobre todo su alegría ante cualquier situación y el respeto con el que nos trató a todos los individuos, comenzando con las niñas. Su carrera comenzó en su natal, Chile. Desde los cuatro años, tuvo muy claro que nació para ser artista. Era también el guaguito de la casa, porque era el hijo menor y el único hombre. Era un rubiecito hermoso, mi hermano, un chiquitito y faltaba un payaso. El Tony Manzanita, porque así le pusieron ese día cuando él debutó. Llevaba en sus venas el amor por el arte. Su padre tocaba el acordeón y su mamá tenía una voz prodigiosa. Mi madre fue una de las primeras familias francesas que llegó a este país, al puerto de Valparaíso, sus bisabuelos, y ahí fue creciendo la familia hasta que llegamos a nuestra generación. Eran músicos, tocaban acordeón y la mamá cantaba, cantaba muy bonito. Miki se caracterizó por venir de una familia circense. ¿De dónde sale esa genialidad? ¿Qué tienen los chilenos para ser tan capos, tan buenos? Era la famosa escuela del clown, del payaso chileno, que fue muy importante y fue muy imitada. Casi todos los clowns de América Latina tenían el mismo hablado, los mismos gags, los mismos bromas. Y sí, yo creo que ellos crearon una escuela y sí, es una escuela muy bonita. Siempre, para él eso era un orgullo inmenso, porque viene de una familia tradicional muy importante en Chile de circo, donde mis primas han estado en Mónaco, han ganado premios en circo de Mónaco. Es una familia muy importante. Con su familia estuvieron en circo, en gira por Chile, y ya posteriormente grande se separó de sus padres y él siguió solo. Él salió a los 17, 18 años de Chile, ya como buen payaso y nunca más volvió. Y eso habla bien de su trabajo, es decir, o sea, si hubiera sido un payaso malo, lo más probable es que lo hubieran devuelto. Él, era yo su paño de lágrima, siempre cuando se sentía ya como que estaba derrotado, que no iba a poder seguir adelante, me llamaba y lloraba. Y me decía, hermana, ¿qué hago? Me siento solo, triste, me ha costado mucho salir adelante. Siga, hermano, siga porque lo va a lograr. Comenzó siendo trapecista. Era un malabarista nato. Muchos recuerdan a este hijo de Valparaíso, Chile, por su impresionante habilidad a la hora de hacer acrobacias. Dicen que fue un impresionante catcher. El fuerte del trapecio, o catcher, era el que se sube a un trapecio y toma de los brazos a los volantes, donde está la responsabilidad de que no se vaya a matar una personita de esas. Y él era catcher, un extraordinario catcher. Porque además era una macancada. Por eso la pared, no es que era que llegaba mi compadre, parecía futbolista argentino, ¿no? Claro, y la presencia, ¿no? Pero era porque hacía trapecio. Hizo el globo de la muerte, las motos. Anduvimos también por el sur, fuimos juntos como artistas de circo. Fuimos a Lima, Perú en dos oportunidades, a Chile, a Bolivia. En 1974 conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de sus días, el payaso Norte Santanderiano Tribilín. Yo fui el que lo introdujo a nuestra escuadra circense, o cultural, o teatral, como se quiera decir. Quien un día llegó a Chile, se conoció con Miki, y de inmediato fluyó una química laboral impresionante entre ellos. Y a mí me gustó la forma que él trabajaba, entonces yo le dije a Ferreiro, mira ese payaso que está en ese circo, me conviene, porque ya el compañero que tengo se va a ir, para México, entonces hablamos con Miki, y me dijo, así es la forma como hablan ellos. Claro, gancho, uh, uh, juegaño. Si vamos a ser payaso con el tribilín, vamos a la juegaña. La dupla colombo-chilena empezó a recorrer Latinoamérica con gran éxito. Veníamos arrasando, les cuento, porque con él hacíamos una pareja cómica, extraordinaria, de música, baile y acrobacia. Y resultó ser tanto el éxito que él hacía en una rutina de payaso junto a un compañero, que no había gente de circo que no se diera el tiempo de ir a ver esa rutina de payaso de mano. Él tenía una cualidad de elasticidad para poder hacer las caídas, cuando se golpeaba y todo, él giraba, caía, volvía a pararse en un eje prácticamente, y eso le gustaba también, le gustaba a la gente. Y en Lima, Perú, pues, daban un premio especial en esa época, daban un tonino de oro al mejor payaso, y entonces entramos a competir él y yo y dos payasos más, y a los dos nos dieron premio. O sea, se ganó todos los premios a vivir por haber, y no, ¿para qué? En 1976 llegan a Colombia y cada uno tomó su rumbo. Trivilín ingresó al elenco del programa número uno del país en ese entonces, Animalandia. ¿Cómo no voy a trabajar aquí en Animalandia, ahí al lado de Pacheco? No, 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 para mí es un honor. Mientras tanto, Miki seguía girando por el territorio nacional con el circo. Estuvo un tiempo solo, hacía trapecios, aprendiendo otras cosas, patinaje en hielo, y tuvo mucho patinaje en hielo, que era en la 63 en Chapinero. Esto le sirvió para enamorarse de nuestro país, y de paso, de una hermosa joven llamada Magali Nocha, hija del payaso Pernito y hermana de Tuerquita y de Bebé. Ah, resulta que Miki, en la temporada que hicimos acá, conoció a la hija de Pernito. Se casó con ella y se la llevó. Y ahí lo conocí a ella. Un muchacho tímido, lindo, tierno, que estaba tocando trompeta en una escalera pintadito de payaso. En su época, su juventud, era muy buen payaso, muy bueno. El payaso chileno tiene, por decir que, tiene mucho carisma, mucha viscómica. Entonces, llegó a Colombia y él cayó muy bien como payaso, le gustaba. Era increíble, le cuento, porque es que nosotros, donde llegábamos, eran llenos y llenos. Vea, con Miki teníamos una anécdota. Entonces, nos invitaron a las festividades de Palmira Valle. Vea los artistas que habían. Matilde Díaz, La Ronca de Oro, Vicky, Fausto, Billy Pontoni. Y la orquesta acompañándonos, los ocho de Colombia, figúrate. Ahí era el marco musical de nosotros. Oiga, cuando no hablaban más del cuento, al otro día, en todas las revistas, en Revista Semana, en Revista Bea, en Revista... Todas las revistas que habían en esa época de farándula, no hablaban sino de Trivilín y Miki. El resto del personal artist no lo nombraron. Fue un payaso con un estilo muy particular. Impuso su personalidad y eso lo hacía diferente ante el público. Era muy moderno y sobresalía entre todos. A mí no me digan que, ah, no, que no es una profesión como la del médico. No, claro que es una profesión como la del médico. Guardando las debidas proporciones. Pero es su profesión. Luchó para ser un buen payaso. Se dedicó a hacer lo suyo y se salía todos los días del molde clásico de los payasos como propiamente tal. Él rompió muchos esquemas y creo que por eso dejó como esa marca. Nos atrevimos a enfrentar toda la estructura. Antiguamente los payasos eran con peluca, no sé qué, mallas, camisa, pantalón, guante, chaco. Y llegaron los locos. Así nos decían, ¿no? Desde el buscar, usar el camisón largo de rayas, los guantes sin dedos, el minimizar el maquillaje, porque además también minimiza el maquillaje. Un payaso que no se pintaba toda la cara. Él se pintaba solamente aquí los cachetes, aquí. Y se ponía la bolita roja aquí, la naricita roja. Su primer contacto con la televisión fue en Ecuador. Allí se volvió un suceso televisivo y hasta grabó un long play para niños. Lo ve Alberto Cañas Cañitas, un animador chileno que tenía un programa en Ecuador, en Quito. Y lo ve y lo llama al programa, a hacerle participar en el programa. Y él queda mucho tiempo con él. Luego de un tiempo, fue convocado para trabajar en Animalandia, en Colombia, junto a los payasos más famosos de Latinoamérica. En esa época, pues con Bebé, con Pernito, porque ellos traban tuerquita. Entonces, ellos fueron los que lo metieron a Animalandia. Sí, él hizo ya los últimos dos, creo que los últimos dos años que se hizo de Animalandia, lo hizo él con nosotros. Miki era muy inquieto. Todos sabían que no duraría mucho tiempo de Animalandia. A él le gustaban los retos y tenían razón. Miki armó su propio equipo de trabajo y se fue a montar el Club de los Bulliciosos. Nosotros renunciamos a Animalandia, siendo Animalandia el programa número uno de la televisión. Ahí dice mi compadre, yo quiero hacer mi propio programa. ¿Se va conmigo? ¿Listo, compadre? Vámonos. Miki, como vaya a ser excelente, además era muy recursivo. El tipo era, tenía la impro intronizada absolutamente. ¿Cuándo llegaste? Bueno, yo también andaba de gira. ¿Sí? Sí, andaba por gira. Y yo también, pregúntame cuándo llegaste. ¿Cuándo llegaste tú, Miki? Mañana en la noche. Porque había unos libretos que se cumplían en el saludo. Después había que cambiar todo. Y de pronto, sal desde aquí con Miki e invéntese algo. Cogió mucha fuerza, conocimiento y más que todo, llegó a penetrar en el corazón por sus canciones como de Bulliciosos. 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 En Colombia sí podían ser los Bulliciosos. En otros lados eran los bochincheros, en otros lados eran los ruidosos. ¡Oh, juicio, sí señor! Nosotros hacemos Bullia y lo mejor. Su gran pasión era el circo. La fama y la televisión no lo alejarían de lo que tanto le gustaba. Por eso nunca dejó la carpa. Y con ella se enfrentó a grandes pruebas que pusieron en jaque a su salud. Tenía como 14 años, estaba en el circo del gran Toni Caluga. 14, 15 años y salió a los trapecios. Y ahí también estuvo una caída, una caída que no fue tan grave, pero fue su primer golpe como trapecita. En una de esas estaban haciendo ya el giro. El giro quedaron, se vieron el go, como decir eso, muy cerca y se chocaron cara con cara. Y hasta ahí llegó la grupo de vuelos porque ellos iban a viajar a Europa. Y hasta ahí llegó. Por ejemplo, la vez que le dio por torear. Estaba con sus tragos y se metió a torear por almontería, creo que fue. Y claro, lo levantó el toro. Él se quedó toda la noche viéndome. Ya estaba todo planificado para que mi tío llegara y lo llegó. Un abrazo, un abrazo. Eso, muchachos. Otro abrazo. Eso. Un pico. No, no, pico no. Expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado Miki. Su nombre de pila era Manuel Jorge Olivares Núñez, que no era un payaso más del común. Este era un hombre talentoso y trabajador, una mina de plata ambulante. Yo quiero enseñar un juego para que tú te diviertas. No te caes. Él decía, yo no soy un payaso. Yo soy un señor payaso. Para que tú te diviertas. Grabó nueve álbumes con 142 temas musicales y hasta recibió disco de oro por superar las ventas de 250.000 copias. Un récord nacional. La colita es mía, es mía, doctor. La inyección. No, no, no. ¿Por qué se sirvió la colita? Para que los niños perdieran el miedo a la inyección. La inyección. No, no, no. Y dice, la colita es mía fue un hit que vendió demasiado disco. Y el doctor le dijo, no te preocupe, purgarcito. La inyección te va a sanar. La colita es mía, es mía. No, no, eso fue un éxito. La música de él aquí fue un éxito total. Fue con la zona de mi uso y con toda la campaña publicitaria. Yo diseñé trucos de magia para impulsar el disco. Un artista con música infantil, ganarse un disco de oro, eso fue, yo creo que las cosas más importantes que mi papá logró en su carrera. Fueron muchos éxitos que tuvo. La colita es mía, los bulliciosos. Cantaba sabroso, pero sabroso. Y cantaba muy bonito. Y aparte de que hacía una coreografía espectacular también, ¿no? Claro, la gente metía el cassette en el carro, en su casetera y era lo moderno de la época. Yo veía desde lejos sus éxitos, sus éxitos como profesional, como artista. Tenía un grupo impresionante de niños que lo seguían, pero su más grande fanática era su hija Andrea, la niña de su corazón. Un enamorado de su hija. Él siempre decía, mi guaguita, mi guaguita, mi guaguita. Era mi eje, mi todo. Y como papá, el mejor, el muy dedicado, amorosísimo. Era muy consentido con su hija. Ni nada. Un poquito hasta malcriadito con la colera de ella. Yo me acuerdo, lo tengo clarísimo, íbamos a cumplir 15 años, íbamos en el auto, paró, me volvió a ver y me dijo, el día que usted se case, ese día me compra el atabúl porque ese día yo me muero. Así me dijo. Tremendamente celoso con su Andreita. Era la niña de sus ojos. No podía mencionar siquiera a Andrea porque estaba en la protección y era mucho. En aquel momento, Miki se dejó absorber por el ambiente que gira en torno a la televisión y eso le fue pesando. El artista, caramba, se adolecemos y pecamos de eso. A veces la relación con nuestros hijos es un tanto distante por las giras, por nuestro trabajo. También a veces nos separábamos un poco también por lo del circo. Yo me quedaba con mi hija que estaba pequeña y él seguía en gira. Cada día se alejaba más y más de la familia y se acercaba a los excesos carnales. Desafortunadamente el sistema está tan contaminado que la buena vida era trago, era parranda. O sea, no había el concepto. Qué buena vida ser alcohólico. Rumbita había por medio y entonces todo eso no ha llevado a otra cosa y eso causó como la separación de los ojos. Tuvo momentos de alcoholismo fuertes. Por eso, de cierta forma, perdió a su familia. Estuvimos un tiempo muy alejados. ¿De qué público hoy aquí? Era un hombre con un temperamento muy fuerte y eso se notaba en cada espectáculo donde él se presentaba. A las dos, pinzarrón de relevo con música de las tres. También tenía su genio, tenía su genio fuerte. Explotaba con su carácter fuerte. Una vez casi nos agarramos y casi me mata además. Te cuento. Se sube un poquito de tono por su legado y sus cosas de chileno. Ellos siempre son un poquito medio arrogantes a veces. Nosotros somos compañeros. Hay personas que el ego no lo saben manejar y ese era el pecado mortal de él. Se enojaba con él mismo. Algunos lo tildaban de cascarrabias, pero para mí era un fenómeno. Respiraba por el fútbol. El gran sueño de su vida fue ser futbolista. Nunca lo logró, pero cada vez que llegaba a una cancha se sentía un profesional del balompié. Fútbolista frustrado, exactamente, le encantaba. Era muy bueno para el fútbol, muy bueno para el fútbol. Lo primero que tenía en su circo era su equipo de fútbol. Cuando había festivales de circo, nosotros nos enfrentábamos entre los equipos de los circos. Ocho, nueve circos generan su propio equipo de fútbol y hacen una forma de compartimiento, de diversión, de una tarde amena, un campeonato de circo. Y esa temporada, la estrella que destacó fue mi tío Manuel. Este Manuel, Miquel, era un futbolista bárbaro. Era un carrilero bárbaro, ya para ser un muy buen físico. En Colombia lo admiraban mucho, pero en Puerto Rico era un ídolo. Llegábamos al aeropuerto y era con guardaespaldas, limosinas, la gente como locas. El tiempo que su programa se transmitió, él marcó a esas generaciones, él las marcó sin duda. Muchas veces me sorprendía, porque él iba por la calle, cuando había un grupo de niños, gritaba, ¡bulliciosos! Y automáticamente todos los niños lo miraban y trataban de buscar de dónde venía esa voz. Y una vez lo reconocían, se le acercaban. O sea que realmente Miqui fue un personaje muy, muy importante en Puerto Rico. Lo amaban tanto que tuvimos un evento en el Coliseo Rubén Rodríguez en Puerto Rico. Este Coliseo tiene capacidad para 12 mil personas y estaba atestado. Para que tengas una idea de cómo él llenaba los estadios, mira eso. Una cosa impresionante. Yo hacía cuatro programas al día. ¿Y tú sabes cómo se hacían? Yo llamaba al Departamento de Educación de Puerto Rico y ellos nos enviaban las escuelas. Y cambia niños, maestro, para nosotros el público en vivo es fundamental. Entonces cambia niños y grabamos dos programas, cambia niños. Y entonces en una semana teníamos alrededor de 20 programas grabados. El coordinar todas las escuelas para los mismos días era una agenda muy, muy, muy cargada. Fue y siempre será la inspiración de muchos payasos de habla hispana. Te vas a reír bastante. ¿Verdad? Sí, bueno. Por ejemplo, yo prendo un foco y yo lo apago. ¿Pantástico? Yo creo que sí, yo creo que es como un ejemplo a seguir. En Ecuador yo encontré como tres Miquis maquillados y vestidos de la misma manera. En Perú, ¿para qué decirte? Y en Colombia, búf. E incluso hay muchos payasos en Colombia que trató de imitarlo siempre. El mismo traje y ese tema, bolliciosos, bolliciosos. Es más, yo tengo primos en México que también tienen circos. Y uno de mis primos me llamó un día y me dijo, a mí me gustaría que me autorizaras para poder cantar sus canciones en mis shows. Y yo, dale. O sea, mientras la música de él, mientras su legado ascienda a fronteras, yo soy feliz. Durante diez años tuvo su propio circo. Fuimos varias ciudades exitosamente, muy exitosamente, porque la verdad, donde quiera que fue, se hizo gran, gran valor. Y lo querían mucho. Pero le costaba trabajo ser empresario. Porque es una empresa muy difícil. Es mantenerse una familia de 100, 200 personas que cada semana hay que pagar y hay que tener hoteles. O sea, eso no es fácil. Por ejemplo, llegar a un pueblo donde no viva mucha gente, donde pronto el clima, donde pronto la inseguridad, el pueblo no permitía fusiones muy tarde. Momentos difíciles de secuestros, de paramilitares, de guerrilla y todo eso. Entonces llegamos a los pueblos y no nos dejaban trabajar. Entonces ya se le dificultó más porque ya tuvo el programa en Puerto Rico. Tiene que bajar a Puerto Rico a grabar allá, aquí en Colombia, en Animalandia, en TVCine, el circo. Entonces estando aquí y allá. Entonces él a veces no podía estar en todas las partes. Entonces eso lo fue dificultando poco a poco. Hasta llegó un momento que vendió el circo. Vendió su material. Yo le compré parte de eso. Y siguió hasta su fin. Entonces él ya se cansó del circo y decidió hacer empresas con pequeños cirquitos. Y así viajaba. Se cansó, fue a Perú un rato, fue a Ecuador y volvió. Después de que cerró el circo de él, él fue integrante de mi circo. Me dijo que quería trabajar conmigo. Le dije, claro, intégrese ya, listo, lo anunciamos y usted es parte del circo ya. Por los buenos tiempos no hay problema. Refugió su dolor en el alcohol. Se dedicó a la rumba. A las fiestas se fue alejando poco a poco de su familia. Mientras se acercaba cada vez más a perder la libertad en la cárcel. Perdió su familia, perdió su circo, perdió muchas cosas. Tuvo el problema que tuvo, fue el cual estuvo preso. Que fue que atropelló a una persona. Nosotros estábamos haciendo temporada en la ciudad de Bucaramanga. Cuando llegó la orden de captura de él y se lo llevaron. Acercármelo, me ha sentido frío, muy fuerte. También veo gracia, mentira. Lo siento, está joven. Acercármelo, joven. Acercármelo, joven, joven. De hecho de haber protagonizado un accidente de tránsito en el que terminó tras las rejas en Bucaramanga. Perdida total del auto, de la camioneta. Él se fue por el río Cali, donde está la ermita, en esa curva, y fue para abajo del río. Pues se iba pasando la persona y lo llevó. Después de siete años del accidente fue que lo detuvieron. Y estuvo preso no porque había atropellado a la persona. Fue por cosas de trámites que no se cerraron. No se cerró el caso realmente porque se tenía que presentar. No lo hizo. Que no llegaba el dinero a donde el juez, que eso tenía que llegar a él. Entonces el juez se enojó y lo mandó a meter preso. Se le daba rabia. Él no lloraba, sino que le daba rabia. Pero los mismos presos que se dieron cuenta que él estaba ahí, lo llamaban para que estuviera y les cantara canciones y jugar fútbol con él. Bueno, él se la pasó. Fue de vacaciones en la cárcel y estuvo 15 días. Eso era una algarabía ya con todo. Ay, llegó Tribilín también, véanlo aquí. Ay, no lo vamos a dejar ir. Saber que estuvo a punto de perderlo todo le dejó una enorme enseñanza. Yo creo que la soledad a él fue que lo asentó, lo trajo otra vez a por la tierra. Porque claro, él ya después vivió mucho tiempo solito. Fue un momento de sin sabor, pues algo muy amargo para él. Pero de todas maneras era un hombre de una fuerza muy especial, ¿no? De una energía muy especial echado para adelante y lo superó. Así las cosas, decidió aprovechar y ser agradecido con lo que tenía. Se volvió un nuevo hombre y hasta se alejó del trago. Lo bonito fue que se apegó mucho a Dios en los últimos años y estaba tranquilo, ya no tomaba. Era un enamorado de Colombia, pero le costaba vivir lejos de su natal Chile. Cuando pisaba su país, era prácticamente un acontecimiento nacional. Y cuando llegaba mi tío, era una gran fiesta con mi madre, con mis tíos, con mis tías. Y él siempre tuvo un buen corazón, mi tío. ¡Devolvamos porque no se vio el recorrido! Mire, justamente hace poquito rato estaba hablando con gente importante de circo y me decían, oye, Pati, tienes que decirle que él pasó la historia como alguien que dejó un gran legado en ese país tan lindo. Hacia 2016 tenía como proyecto crear una academia para payasos-clones. Incluso estaba planeando traerse a varios caricatos de su país para elevarle el nivel a los locales. Un taller con él para clowns, pero más fue el lado de circo tradicional sin serse y de payasos chilenos. Íbamos a traer otros payasos de chile y todo. Eso era uno de los proyectos que queríamos hacer ese año. Soñaba con regresar a la televisión en Puerto Rico. Tenía todo listo para volver por lo alto. Y de manera simultánea en Colombia tendría un proyecto para darle vida a un programa ecológico. Uno de mis socios estaba escribiendo una historia para hacer una película con él. Eran de los planes que teníamos con él. O sea, nosotros pensamos en grande con él. Y eso hubiera sido un éxito total. Y él estaba de acuerdo, ¿no? Quedamos en vernos, en llamarnos la semana siguiente. Y cuando lo llamé me dijeron que había fallecido. Vamos a volver a la televisión. Le bajaba esa, compadrito. ¿Cómo lo hacemos? Entonces empezamos a trabajar. Y pues como yo me dediqué a la ecología en los últimos 30 años. Formulamos eco bulliciosos. Los bulliciosos ecológicos. Nosotros le reunamos el miércoles para hacer los libretos. Ya, listo, compadrito. Y las cosas de Dios murió el martes. De esa misma semana. Su única hija Andrea estaba organizando un homenaje en vida para él. Ella soñaba con verlo, recibir millones de aplausos por su legado. Vamos a registrar sus caritas, sus palmas arriba y su alegría. Yo quería hacerle un homenaje en vida a mi papá. Porque ya ese año cumplía 35 años de trayectoria. Como payaso. ¡Guau! Eso merece el abrazo de la amistad. Cuando llegaron las fiestas de fin de año, quiso disfrutarla con su amada hija Andrea y con quien fuera su compañera sentimental, Magali. Siempre les insistíamos, ven a pasar la Navidad con nosotros, ven a pasar la Navidad con nosotros. Y eso fue, pasamos Navidad, año nuevo, pasamos juntos, todos pasamos muy rico. Eso fue el recuerdo más bonito que pude haber tenido dos días antes de que falleciera. Que él viniera y estuviera conmigo compartiendo Navidad, año nuevo y todo esto. Y que me dijera, soy muy orgullosa de ti. Y lo que más me quedó fue que me dijera, me puedo ir tranquilo. Yo pensé que me lo decía, bueno, en ese momento lo pensé, porque se iba a, él vivía en Medellín. Pero nunca me imaginé que ese, me voy tranquilo fuera para siempre. Se le veía muy nostálgico y amoroso. Incluso intentó en vano hablar con varios de sus familiares y amigos en Chile. En la noche antes, él se quedó toda la noche viéndome, parado en la puerta de mi cuarto, viéndome. Yo abría los ojos y lo veía ahí parado, mirándome. Entonces yo no sé si él sentía, presentía, sabía, no sé. Ese día llamó a toda su familia. Ese día llamó a los sobrinos, a las hermanas, a mis primas, a gente de circo, a gente con la que trabajó. Ese día. Y nadie le contestó. Nadie le contestó. No alcanzó a venir a estar con nosotros, conocer a sus nuevas generaciones de sobrinos y tanta familia que dejó acá. Andrea, su hija, se despidió de Miki. A lo largo del día le hizo varias llamadas telefónicas, pero creyó que no las contestó porque estaba viajando a Medellín, como eran los planes iniciales del artista. Y no nos habían mandado nada, nada, nada. Nomás los llamaba, no contestaba. Era raro porque todo el día estaba con celular en la mano. Yo los llamaba, nada, nada, nada. Al llegar a casa, hacia las 10 de la noche, se llevó la peor y más dolorosa de las sorpresas. Vuelve a su departamento en Bogotá y encuentra a mi tío fallecido de un ataque al corazón. Yo entré y lo vi y pensé que estaba dormido. Estaba dormido. Y acercármelo, ya sentí lo frío, muy fuerte. Fue un momento muy, muy triste a raíz de un infarto fulminante que se los llevó. Muy joven, muy joven. No, a mí me lo decía mentira. Pero si está joven. Está joven, ¿cómo va a ser eso? Fue muy difícil. Pasamos un momento bien, bien amargo con esa noticia. Y para nosotros fue trágico porque él venía al siguiente mes a Chile y venía a pasar una temporada con nosotros. Ya estaba todo planificado, estaba todo ya preparado para que mi tío llegara y lo llevo. Fue como un protector, porque él era como muy protector con nosotros. Un amigo y mi amor, el amor de mi vida. Se fue un compañero de trabajo, se fue un hermano, se fue alguien con quien compartimos mucho. compartimos, compartimos saberna con una mesa y una cerveza. Compartimos una buena tertulia, compartimos, compartimos un buen momento musical, cantando. Era la persona que siempre... incondicional. El mejor papá que hubo tenido en la vida. Perdón. Yo a él le tenía un aprecio especial. como un hermano, con el afecto de lo que es la parte artística de ircense. Yo la apreciaba mucho. Demasiado. Su esposa se fue a Chile y entregó varias de sus pertenencias más preciadas y hoy forman parte de un importante museo en torno al arte ircense. Esto es parte de una pequeña cosita que tengo de recuerdo de esa persona que amé con todo mi corazón, que es mi hermano. Su ropa, su sombrero, del gran payaso que fue y que va a seguir siendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Perdón, es que estoy emocionada. El museo ya está y ahí están llevando a los grandes personajes de nuestra historia de existencia. Y ahí también está mi tío. Está mi tío con la carátula de su disco, donde están las canciones y donde contaba un poquito de la historia de este payaso chileno que truncó. Sus restos reposan en el mausoleo circense del Cementerio General de Santiago de Chile. Es un mausoleo muy bonito. Es una carpa de circo. Eso lo creó el sindicato de circo. Y ahí descansan todos nuestros ancestros, nuestros artistas, nuestra familia. Y es ahí donde logramos colocar a mi tío Manuel. Le hicimos una despedida muy linda, con músicos, banda de circo tradicional. Mucha gente, vinieron toda la gente de circo en Chile a despedirlo. Y ha habido conocido personas que cuando saben del fallecimiento de Vicky, luego de ese shock, dicen, pero él, con él yo moví la colita y con él yo aprendí y buscan la manera de sacarse la sonrisa detrás de eso y recordar al Micky que los crió y que los educó. Y en la televisión en Puerto Rico todavía se recuerda a Micky con mucho cariño. Yo creo que no ha habido, de verdad, modéstia aparte, no ha habido un programa en Puerto Rico infantil de la talla de la de Micky. El mundo de Micky. Que dejó un grato recuerdo y un legado muy grande en la farándula del circo y como payacho y como gran persona. Sí, es de hecho, sí, y sigue en la memoria de muchos y sigue todavía causando admiración. Entonces, eso lo viven recordando siempre y que en paz descanse, que sean el cielo con el coro de todos los payasos. con aprecio y cariño y de vez en cuando pues una oración para él. El objetivo de un payaso es hacer reír, alegrar al público, darles alegría a través de la esencia de lo que le entrega ahí adentro en la pista. Y él lo hizo muy bien, siempre. Miki siempre será recordado como el mejor amigo de los niños en Colombia. A través de estos grandes caricatos como Miki, que dejó un nombre y hay que comenzar a dignificar verdaderamente la profesión del payaso. Vale la pena, vale la pena luchar por ellos. Sí, así como tenemos que estudiar a Chaplin, Buster Keaton, Mr. Bean, Rowan Atkinson, ¿cómo no estudiar a Tuerca, a Pernito, a Bebé y por supuesto a Miki? Lo más bonito que yo creo que puede pasar en este momento con Miki es que los que crecimos pasen su música y lo que él hacía a sus hijos, a sus hijos, y a sus hijos y ojalá que siga siendo así. Un consejo, Miki, ¿verdad? Para los niños. Hay que portarse bien, hay que querer a los papitos, hay que estudiar, hay que respetar a semejantes y así haremos una Colombia mejor. ¡Hasta pronto! Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. un saludo. Miki, No, no, no. no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.